Y es así, suerte y suerte. Más bien, me gusta, me gusta. No, 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 no. No, 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 no. Y la calle de la gente se agarra. Es que es algo igual que el porro pero no se agarra. Por el que no llega a un buraco que no se toque la mamá. Que no se agarra. Por el que uno quiere programar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.